Hola, ¿qué tal? Tiempo de Deportes comenzamos con la Champions League porque a pesar que Erling Haaland no apareció en el Santiago Bernabéu, el City logró sacar un empate ante el Real Madrid y la semifinal se decidirá en Manchester. Los blancos dieron primero en casa con un golazo de Vinicius Junior al minuto 36 y el Real Madrid se fue al descanso con una ligera ventaja pero al 67 Kevin de Bruyne con un zapatazo desde la frontal del área marcó el empate a uno definitivo después del partido Guardiola, halagó a los defensas del Madrid que neutralizaron a su estrella Haaland mientras que Ancelotti culpó al árbitro por el resultado. No, no, no era fácil encontrarle, no era fácil. Rudiger y Alba se cerraron muy bien, son defensores muy, muy, muy buenos, rápidos los dos. El árbitro no era muy atento, merecían más tarjeta en el campo, no fuera del campo. Por otra parte en Boston los Caesars se pusieron delante en la serie con los Celtics al ganar el quinto partido Joel Embiid fue el máximo notador por Filadelfia con 33 puntos. Tobias Harris junto a Jane Harden completaron un doble doble en el triunfo 115 por 103 de los Sixers que comandan ahora la serie 3-2. Y el capitán de los Yankees está de regreso en el Bronx. Aaron Jocks volvió a la alineación de los Yankees y ante los atléticos de Oakland impulsó un par de anotaciones sin pegar un hit. Jordan Díaz sacó tres pelotas del Yankee Stadium. El segundo base colombiano de Oakland se fue de 4-3 con cuatro empujadas al tiempo que Jay Bowers y Gleyber Torres también pegaron sendos o mirazos para la novena de la Gran Manzana. Los Yankees ganaron 10 por 5. Fueron los deportes, sean felices, nos vemos.